Música ¿Eres mujer, mayor de 18 años? ¿Eres sonorense o radicas en el extranjero? ¿Eres creadora, periodista o escritora? Te invitamos a participar en el certamen de mujeres creadoras sonorenses El grito que te invita a participar también se escucha detrás de los imbatibles muros que rodean el cerezo Participa con nosotros, recuerda, puede ser en las diferentes categorías, poesía, periodismo desde la perspectiva femenina y fotografía Te esperamos Consulta las bases de las convocatorias en la página oficial de Facebook Por una vida libre de violencia, igualitaria, libertaria, justa y de paz ¡Anímate! ¿Qué esperas? Las inscripciones están abiertas, queda muy poco tiempo Cierra el 28 de noviembre y la premiación será el 9 de diciembre, te esperamos ¡Anímate! Queda poco tiempo, las inscripciones siguen abiertas ¡Apresúrate! ¡Anótate! ¡Participa!